Salvia solar, te me acercarás, voy a iluminar tu camino Da la marcha atrás y combatirás tus destinos No harás la iniciativa, ya jamás volverás a trair por el cerebro A mí no he muerto, a mi nico Cuando llego, guarda enfrente, es un infierno Tengo la respiración de fuego con Mickey Petsu Si es que mi tornado te atrapa, se termino el verso Ataco en un área de 3x3, valor fiesto, petifico, soy la casa, solo lo ves Protejo a las plantas, todos los días Y potencio a las que son de tipo sufría Quiere gira y gira, llevo mi sedenta amiga Dispararé comprimida, erraduzca a enemiga No puede ser conmigo, pobrecita Y que tú más a mí, dice, bueno, ya está, llico Calibro, directo al enemigo Que te va un nuevo poco, era un regalo No te vuelves a ser conmigo Solo es propieta porque el peto de emoción Con la peta se tapo de decir adiós Pilla que aquí esta planta brilla y asesina Porque yo te paralizo y no vas a llegar a mí De manera sencilla, tengo arroz de mantequilla Y cabeceo como Cristiano Ronaldo Si Chicos, ahora el arroz te ha servido ¿Qué? ¿No les ha gustado mi platillo? Les explicaré en concreto El ingrediente secreto Un poco de todo esto Con un sabor explosivo Dame el sol un rato y lo dejamos congelado Disculpen las molestias ¿Pueden hacerse a un lado? Con mi poder los aparto cuando quieran Cuando quieran Y si no quieren les hago un favor para que no se muevan Ha llegado la nespaquilla Un zombi se avecina Que parece para el postre porque traje gelatina Vengan, coman, coman Llenan su palabra Si te mueres será tu responsabilidad La pozo oliva no te deja viva ¿De qué hablas? De saliva es aceite No conjuntas con baba No habla Los zombis no hacen nada importante Guardate ahí un hueco Ups Debí haber avisado antes Robando Con todas las plantas en game voy amasando Es tu en game si ven esta bestia girando Familia vaciva menta Si tú a mí me enfrentas Solo te veré llorando Esta es una goma de mascar Pegajosa en el lugar Vienen juntos No sé que pegados quedarán En el beat sigue tema Con mi chicle te pega ¿Lo ves? ¿Por qué es? Está en la nuez chicletera Debo estar invierno ¿Ves cómo acaban muertos? ¿Cómo este se congela con el florecimiento? Helado Dado que los dejo inmovilizados Ya que cientos terminan acabados Ven y acabas congelado No pierdas tras al olmo Porque ya sería el colmo Si lo rombo con mi combo Haciendo fácil el encorno Me naza bien en tromo Yo los hago pequeñitos Pasan de ser fríos monstruos Entrañables son bifitos Porque malgasta munición Si tienes a la tarda estrofa Debo activos Tienes que contar que se interponga Tengo mis prioridades Una planta premio La clave Es acabar con los zombies Y sus males En serio este combate Antes que te disparen Con mi laxer Y ahora sigo tu plantel Esta es mi evolución Y ves cómo mis funciones Saben Compite el colpo Viene mi polvo Y yo no voy Desde que me plante Golpeo duro Como bate No hay debate Ni rascate Ya quédate bajo el suelo Deberían de asustarse Pues no pueden escaparse De mi efecto de menta Querrán salir corriendo Llega la gradadera musical Este sonido te enviará Este zombie se aproxima Los atlampos con mi rima Esa es mi mordida Tenían frío Ya no Yo les brindo calor Y calcino a todos Cretino y atroz Solví que se me atravies Y ese esgrimiento será eterno En una línea te han Conlocer el infierno Ha llegado a la tofta La mejor opción pa' ti Sin hacer a la caza No se desapare ti Mi poder es similar A cualquier videojuego Porque si no guardas partida Empezarás de nuevo Ponme donde quieras Por efecto o por encima Viene por arriba La lluvia explosiva No terminas en sociedad No en el pasado Las bombas de Hiroshima Vengidas de morado Llega el tiempo Acércate Retrocuten El transporte Será mejor que se largue No se relaje Como la almargen Mi voltaje Esta baila es en vaina Generando zombies cual araña No te engañes y en batalla Tiena dereces a doquier Bullshit Y es así Antes mi fe va a morir Mis zombies cuidados Ya va a tirar hasta por ti Aquí llega la pavo oculta Mis pavos de tofu Los zombies sepultan Te roto fácil y no me duran nada Esto para mi es una pavada Aturdido Lo siento Pero es esta tarea Aunque no es la primavera Las ratitas se merean Increíble Ahora está rapea Somos la prueba viviente Las ratitas se golpean Para pisarte con mi veneno Ve lo que no quedó Tiempo explotó Todo se empila Siente temo Y yo acabo Hordes de zombies Solo son tóxicos Se nota en mi cara Se está Vecchín Robándose el show Toca avanzar par de castillas Que mucho de la tierra Caes en la gran trampilla Y cuando termines de digerir Yo disparo Yo se vuelvo a repetir Ey Ya les corto mis golpes Como tijeras Si quedas vivo Tú tranquilo Solo pire más Paralizado Se ha quedado con mis cortes Y seguiremos repartiendo En el siguiente corte Los cicos Y que es precio partiendo Que no solo la solutis Antes lanzó tu tiempo Y es que soy un cañón Verás destellos Lluvia de plantas Tecno ¿Alguna vez viste una planta tan hermosa? ¿Es que soy irresistible Más que cualquier otra cosa? ¿Tampoco? Sé que no te puede resistir Una manera elegante para morir Todos atentos A la planta tu heredora Tú eres tan tranquilo Que ya tuve Pero para estar sola Sube en tus olas Más que el dólar ¿Quieres saber mi nombre? Llámame y tú Amate sola Hola, soy aloe vera Espera, lo he leído bien Sí, soy aloe vera Venga y prueba tú también Todos curados Todos sanos Y todo al 100% Si tienes una herida No lo dudes Solo hay amante Puedes pasar encima Pero no se hace un insolente No me voy a llenar Tu cuero explotó Y va seriamente Preparada pa' la guerra Con un nutriente Termina se estallando Por esta planta del mente Yo sí estoy enojada Apartense ya de aquí Me estaba explotando Y me largaba Pues no Me dejaré partiste La explosión La ataca mi castellación Atención Intentas comerme Lamento que falles Ese es el detalle No vivo malico Si explotó no se plantó Para que todo se estallen Ha llegado el corazón Se resiente Estiré en la tardanza Que en esto soy reciente Disfrutas la vida Tu corazón se resiente Tan solo guíate De lo que en verdad sientes El viento sopla Con mi aparición Arriba abajo No vas a escaparte Mejor sin gozar A este viento En este viento En este juego Se te ha acabado La suerte Con cuesta de malo Luego Si yo llego Yo llenaré de visitas Lanzo y luego No llego así en este juego Quizás te te brilla Terror de los médicos Brota de enfermedad Y así chicos Como se da una masterclass De rap Y yo la sigo Una sombra Que va delante Los ríos Se asobran a tiendas Aquí sale de sombrío Noto Que mi foto Sintesis es inversa Los míos Sintesis a cientos de zombies Que miraron mi tío Llegó Una violenta reductora Te llesté pequeña Tú lo serás ahora No te sientas mal Por ese tamaño Yo lo llevo Estabortándote ese año Cambio contrato Que no explota el actor Tanto estoy seguro Que mi utilidad es cubo Que no lo da otro ninguno No pierdo mis brazos Pero me transformo Patapumo, peta cereya Si te llevas Cambio formas a polvo Simando misiles difíciles Que escriben el impacto Pues el mortero manzano Es quienes volarán todas Que la hizo bomba Si ustedes son Hiroshima No la captan ¿Qué pasará tus filas Si es que plantas esta planta? Solo es cimiento dorado No quiero apacarlo Solo que brigue demasiado ¿Quiénes sales? Toma, yo le traigo mucho caro En esta vida La brigada es más vindicado ¡Soy una bestia! Kiwi bestia Más bien Vengan cuando quieran Contra más matao Que más grande marea Quito el esteño Y en tu base de golpes Zombies muertos Sleeping en el pasillo Fuera el cico del ático Díganme señor Soy fantástico Frenético Los zombies van ok Por el frente o por atrás No me importa donde pisas Que se muestre mi patio Se reduce Las cenizas Bienvenidos a mi casa Y si amaratas Hace que mi cabeza sea iluminada Esta no es la que te protege Es la que te abraza Y si calor sientes Falta que el suelo es lava Marío de ti Te manejo cool Why would you wanna be Zombie del montón Claro que no haces nada más Un minuto cae Y te paso A tu timas a atacar Estamos en invierno Pero sentíme hielo Un trago de hielo Un util tipo de escándalo Un consejo Haz tu boca cuando sea necesario Lo siento zombie Pero es hora de largarse No se me va a escapar En este arranco Te me alcance Y dado por ti Nosotras muy felices Ya que en este jardín Puedes ser retrocultarte Que suba, suba la uva Empieza a derrumbar Tumbas, joyos pa' la mesa Derrumba, arrumba El booty, booty Fe se explota Bota y bota Sus cabezas De uno cada suerte conectando El menos corriente que hay en tu bando Yo soy quien voltea la partida Cada tanto De los zombies que quebran tú Bueno, dos menos Yo llego y golpeo En la batalla Flow, trueno Vende Uber a la magra Así que mejor me la neto Si ese sol es preparado Los trago como mosquitos Yo con mi lengua larga Alguno que prosiga Mi bambi me dijo Que mastigue bien El flotar He venido a 2017 Donde pido la paz Es mi fuerte De esta raya Nadie pasa Crocado, vaya a tu casa He llegado y más grande Huracán del jardín Pues este lobura Colte va a congelar el carril Yo de no ser pro Resoplido Y partida resuelta Y si insistes en segundos Aquí me tendrás de vuelta Yo quiero un nuevo Corta muy poco tu juego Pido que veo Pido que quemo Te vas a hacer que el zombie Dejaré un té terreno Si mis amigos no pueden Te provocaré un incendio Ha llegado el momento De jugar con la electricidad Si cargo el muro No pido en poderte parar Y no protejo el cuerpo Sino el campo Conmigo en tus pilas Nunca serás derrotado No sé yo Lo común Con este rango que abarco Es frustra el sueño americano En esta riña Porque tú no pasarás Al otro lado del charco Yo soy como Mike Tyson Vengo a repartir piñas Raíces se estremecen Cuando es mi turno de entrar El resto son entre meses Soy el plato principal Esto tiene un parecido Con la segunda guerra mundial Lo que empieza Little Boy Lo termina Fatman Medio poderoso La base está presente Sé que no lo pediste Pero ahí va uno diferente Ojalá que te guste este presente Y aprecialo Lo bueno nunca Dura para siempre Calculando el objetivo Mira bien donde te ubicas Disculpa si fue agresivo Es la más alta la bolita Si un resengan verdad Al rica son el mismo impacto Lo que te muy cara El invierno es solo una vez al año Ha llegado Boniato Más que más Quien hasta morir Me enfrenta más cura Si me muerdes Más dura Y perdura en tu paladar Vas a arme Zambista Para Ambrojarte Si te desesporada Vas a margen Se mueven de mi bando Ninguna madre Avanzas unos pasos Yo te mando de regreso Quédate como un payaso Mira que ahora todo tiene La barrera de hacer Lo manda a los zumbis A barrera a su casa Si te viene de tres Uno solo me atrasa Llega tu condena Pero debes evitarla Dime cómo evitas el fantasma Si en el día de los muertos Dejan plantas El destino te ha elegido Para que mi rima Puelen hacia ti Mulfami puedes sobrevivir Si te acercas a mi casa Tu suerte serás casa Pues el empatino Tienes trinceras Que te ayuden a huir de mi Llega el cagá Guate con toda la ataca O es que no te late Que te mate Que no pare Compare Date cuenta Como una podadora Cazaré a todas horas A esos zumbis Que nos quieren exterminar Pero a veces la mano Ya te va a cortar Que de acá cualquier zumbi Aquí no es solo un desafío Mis hojas son como boomerang Si te golpeo me río Te golpeo de tres en tres Para que puedas ver Apléntame fuerte Y en este mundo son mío Llega la siniestrosa Soltando su prosa De forma maravillosa Porque solo tengo un patrón Aún así mi sombra Es la que más te asombra Planta madre Mi tiempo ya se acabó Una lanzadora oscura Ataca No promete ni jura Destaca Un lanzamiento asegura En el mapa Destruye las estructuras Se desata Mi verdadera fuerza Dime quién te rescata Cuando se da Me pegado de triple la cuneta Me respeta Me golpea Si me pides No se cae No se seca Me pegada No te amo Como hace el duro Soy el nombre Porque era un tema Si te vacío Hace una planta Tengo cerca Solamente se encanta A ver que su poder se expanda Ahora en este campo Que ya que él es irá peor Con este poder lunar De más todo superior Como fantasmas, como Pac-Man, Roca, huaca, huacadrilo O sea, tira, baila, huaca, huaca Cuando un cocodrilo muestra estilo Y saca muelas, que te duelan mis filos No pienso arrancar las piernas Y me lleno a espantadrilo Cae el bulto, igual era jugo al fútbol Igual era muy topo, que debías todo junto Su marea muy astuto, pero verás me percuto De primera pero bruto Pues saberán, pero sobre no se enteran Con la piel como yo Que en Canarias sí que hay sol, mi hermano Fue bien pesado, esto es por mis pasados Tratando esto, barranos lo que lanzamos De asuntos a la vena y todo es de plombado Esta valente que no estaba nada, un ni mi cima Cada dos por tres explotando los tres por tres Papapum, primitiva, calambur dirigida Papapum, este gozado que vuestras tocas desde donde estés Suave como duras, no me nudoas, no aquí no me duras, no Recubierto un mazo, no abre paso con la noestuda Soy, asume que soy definitiva, la primitiva Voy más protegida que la por asado, eso en un colador Perdón por tanto perfume, estoy en la noche Quedan anticuados en este mundo de piedras Por eso es que mis poderos controlan La gallero, me van a obedecer ahora Esa música está rara, yo estar más motivada Irán llamas soles, estar ya antiguo y bien conservada Si me ves muy sonriente y despeinada Para la guerra no hay que estar linda, solo bien preparada Sal de la caverna, boom Demete un tiro, hoy toca ternera con nudos Quizás de ser pido como Pedro, venga piedra por su casa Pero como asuntos ya nos llamo tan pleno Pienso, entro, salvo y luego Seguimos sonriendo, continuando con lo nuestro Los héroes nunca mueren Con mi voluntad me encargo de eso Miras hacia arriba y ves como caen las coras sobre ti Tu fin de un zombi, uno más de mi Está llegado el domingo, tengo 10 pillos Pues si los pillo, brillo y encasillo Parar, no sabe regresar Soy amigo todo va hacia atrás Saben que soy el rey, no importa mi toriente lo resume Aunque no te tone, ni tampoco tus autotunes Sabe conmigo, tú no sube Remolacha tremenda que mata zombi de viernes a lunes Hey yo, miren toda esta acción Con apiapuestas al millón No me come ni un gran dolor Pa' proteger bien somos dos No son soles, ahora somos frijoles Ni comiendo a mis flores Entran a los sesones de Dave, dos montones De zombies que me comen, se mueren y se esconden Al perdido y sin saber por qué B.E.A. Melocotolético Entra con un pulso, electromagnético Capaz de dejar a zombies parapléjicos Ya que en sí mi poder es muy enérgico Ha llegado el rábano, ¿qué pasó mal? Yo solo quedas agotado y conmigo no Que voy a potenciar, cuidar, que más desplante Conmigo no te cansa, tal zombi atacar Deja mi plasma, salva Tu vida entera de mis armas, las más Pero mis paro, balas, amas, salva Soy ese bro, te quieres envolver sus almas Punto frijol, con mi arte ya te dejo roto Soy de un futuro mejor del que no sabes Un boludo bro, búscate las habichuelas Pero por favor, no me llames fricolero O explotar como un amor o con Mi vertín ocupa, defensa impoluta Y mi cristal apunta a los que te preocupan Tu solo planta, yo te he sido la ruta A la empresa diminuta, la tarea se encarga La hierba lupa No tendrás problemas, esta nueve regenera Su salud a duras penas despacito Descansito, una ilusión te espera Después de esta barrera Mi tiempo está elevado al infinito Relajemos un poco este ambiente Porque al tenerme frente a los zombies Ya se detiene Te he dejado paralizado Te he dejado de lado Cero soles de costado Un rival es suficiente Yo que, yo que Zombies aparecen, yo no tengo de quien mate Sé que quieren atacarme Yo quiero, amiga, lleno de mi color De volcanes Vamos ready pa' compasar con mis papas nucleares Perdura, no entendú, ya viene tortura Seguras, apresuran, me murmuran Yo soy frutano, verdura, nadie madura Hago fracturas y heridas que no curan Y van a saber que yo soy la planta más dura De olor a mi nombre De la cintura de las ondes Funtas para ayudar a los girasoles Unas tantas y heridas no te daré Por eso que te serviré Soño con la copa del mundial Ya no perdonan mi hijo No loco de este mundo en la duda Te despeja Soy rápido y eficiente en la epicadura de abeja Soy tan bueno como Iniesta Así Pilar, Sartén, Sofocas y a los zombies les digo que ¡Vive, quita y no se toca! Rutilado, no rotado Vitado y no deseado Resultado, derrotado Llegado para enfrentarlos Me averías de costado Tengo fuego cruzado A pesar de ser un nabo Los van talla con mi tallo Tengo talento en alto Como nutrientes y no te moverás En un rango de tres por cuatro Casi más K, que mi dos cruzará Y los zombies aturdidos estarán Te caen chiles del cielo, tosar de mi poder Tengo encendido La temperatura sube al 100 Que lanza a mis amigos Yo les rindo mi calor Lo que apagará ese fuego ¡Somos Satisfied Force! ¡Órale fuera! La planta que más rompeces que más La sofista aguanta nada en esta guerra Se ve a jucar 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 Cuando aparezca presente, ingresa a la batalla Se te cogelan las plantas Me pones unas patatas Y las pruebas congeladas me necesitarás Si no quieres que tus plantas se congelen más Todo como un grado, cari y silo negro Cuidado me topas, cuidas a poco, te metes en pedo Cuidado si te pedo rea Si lo tienes atorado, déjalos salir antes que muera Primero plantan a una y después vamos aumentando Cinco en el bando Y están desamando Venimos del viejo oeste como rango Pero a la hora de disparar, vamos rango Un poco eléctrico, del viejo oeste el más loca Soy el más técnico Punto por punto y los difuntos van al médico Pero ya estaban muertos, no se preocupen con esto La de rayos les haré un favor El son de la canción se activa con rimas a todo bajo Con mis en línea se marchan con La boca de un trago Cuando el coco es un cocofo No, el coco los espero y no lo tomas Contra el viejo y la corriente Estos tan pocos, el topo en el foco El coco explotando tal como cocofo Lleva, entro en el game dejando a todos muy lejos Cada famí que se acerca a lo repelo Afluje lo conoce a todo el mundo entero Por ser el puto amo, después de luchar me duermo Voy quieto, tenga respeto, no pueden tocarme Aunque sea pequeño, soy gigante como una bici Si no quieren que me plantee bajen su temperatura Entro en la batalla fresco como una lechuga Golpe, golpe, golpe con la derecha Que vengan de fila en fila una percatis sin cabeza No queda ninguno Troyo y letal a repollo sazonado con un par de puños Bastante zombies, húmelas, húmeras, húmeras, húmeras Y su date me tiene húmeda, claro que no me superan Húmeras, sujetar, un letal boomerang Vétalos, vienen y van, directo a tu búsqueda